No, simplemente como el de Uber Patagonia, siempre tratamos de tener personas elocuentes de nivel local. Vimos a estas grandes personas de Buenos Aires que nos vienen a contar esto, nos parece increíble. De por sí también hago la reflexión de que no se puede creer escuchar y que estas personas de carne y hueso nos cuenten lo que hicieron y que pueda estar acá. Me acerqué a Facundo, el pintor, a ver si había captado esa palabra, que la rescato y la digo, que dice cambiar, competir por compartir. Así que ahí Facundo lo va a tratar de poner y me parece tan importante acá para nuestra región. Así que no, simplemente solo lo voy a presentar. Como dijo Tito, acá sabemos que los emprendimientos de las empresas pasan de generación en generación, muchas veces, es un gran desafío ese también. Creo que el emprendedor de la segunda generación tiene que ser tanto más emprendedor que la primera, si no, la empresa no sobrevive. Y bueno, así que buscamos esta dinámica, que la segunda generación entreviste a la primera. Vamos a invitar primero a la segunda generación que incluso presente a la primera generación y las entreviste. Nicolás Sánchez de Patagonian Fruits y Julio Viola, hijo de Bodea Fin del Mundo y algunas cosas más. Hola, hola. Bueno, primero voy a ver si encuentro un Pokémon acá. No, mentira, me quiero sacar una foto con él porque les cuento que es el youtuber más grosso de la Patagonia. Así que, una foto. Listo. Bueno, para nosotros estar acá es muy lindo. Primero, pertenecer a Endeavor. Nos gusta mucho esto de poder dar nuestro aporte, por más que nos falta mucha experiencia, ¿no? Pero transmitir también lo que nos han transmitido y dar nuestro aporte a generar un ambiente de emprendedorismo. Así que, para nosotros es muy lindo estar acá. Y bueno, y este ejercicio que vamos a hacer hoy de entrevistar a nuestros padres quizás es algo que hacemos todos los días, pero fue divertido también un poco ponerle un poco más de razocinio a esto de la entrevista. Así que, ahora, Julio Viola, el youtuber y entrepreneur de Fin del Mundo, va a presentar a su padre. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo voy a presentar a mi padre como una persona que en tiempo récord logró establecer una región productiva, no solamente para Neuquén, sino para la Patagonia, para la Argentina. La Argentina logró modificar el mapa vitivinícola argentino, romper muchos paradigmas y, al mismo tiempo, ganarse el respeto de la industria vitivinícola nacional en un contexto muy, muy competitivo. Hay cerca de 800 bodegas activas en la Argentina. Y bueno, y en estos años lograr posicionar una marca como Bodega del Fin del Mundo en el top 10 de imagen de marcas de la Argentina y, digamos, en un punto como una de las bodegas más importantes del país. Bueno, mi viejo Hugo, él empezó de scratch e hizo una gran compañía. La verdad era bastante, no tenía nada prácticamente. fundó a los 24 años la empresa que se convirtió después en la principal exportadora de peras y manzanas de la Argentina, exportando el 40% prácticamente el volumen de exportaciones por San Antonio. Y, bueno, la venden en los 90. Entre medio también diversifica, hace Bahía Manzano, también uno de los principales hoteles con mayores socios en la Argentina. Está en Villa Langostura, después hizo otro, ahora está haciendo otro. Bueno, en el 90, fines de los 90, Vende Spos Fruit a un socio de afuera y comenzó con Patagonia Fruit, que hace dos años ya nuevamente es la primera exportadora de la Argentina. Así que, bueno, un gusto invitarlos a subir. Hugo y Julio. En el medio. Bueno, ahora les vamos a hacer unas preguntas. Recuerden de que hay que ser concretos. Por suerte no tenemos el vino hoy acá, porque si no... Bueno. Bueno, Hugo, hoy sos una persona, digamos, muy reconocida, muy importante en el mundo empresario y frutícola específicamente, y también turístico y hotelería. Pero, bueno, la idea es que nos cuentes un poco tus comienzos, ¿no? Cómo empezaste, cómo apareció la oportunidad. Bueno. Buenos días a todos. Acercate. Buenos días a todos. Bien, soy hijo de maestros sanjuaninos, trasladados al Valle de Río Negro cuando yo tenía 10 años. Allí hice mi infancia, me estudié, regresé a San Juan a estudiar a la Universidad de Cuyo. Ahí conocí un grupo empresario fuerte de San Juan, que le habían ofrecido una concesionaria de tractores Fiat en Roca. Me tentaron mucho y dejé la universidad para venirme a trabajar con ellos. Eso me dio la oportunidad de conocer mucho el Valle, mucho a las empresas, alpones de empaque, productores. Y a los pocos años conocí un alemán que me traía la novedad de tratar de conectar los productores con los supermercados, cosas que no se conocía porque las frutas se vendían en las subastas en Rotterdam, Hamburgo. Y esto era la novedad. Y bueno, a los 24 años fundé Spofrut y ahí comenzamos la historia de... Toda la aventura. Toda la aventura. Julio, en ese momento, bueno, en Neuquén no había vinos. ¿Por qué, digamos, decidiste comenzar con los vinos acá en Neuquén? Sí, antes quiero... ¿Está funcionando esto? Sí. Antes quiero decir qué impresionante la charla de Inés y de Alfredo. Ah, sí, sí. La verdad, qué inspiración, qué bárbaro. Y cuánto se aprende de esto. Totalmente. Vinos en Neuquén. Cuando nosotros empezamos la tercera etapa del Chañar, empezamos con fruticultura. Vienen los años 90. Y había una grave crisis en la fruticultura, una de las tantas. Y teníamos que buscar alternativas. Así que estudiando suelos, heliofanías, bueno, todas las características agroecológicas de la región, salía como una enorme potencialidad la posibilidad de hacer vinos, de cultivar viñedos para vinos de alta gama, exclusivamente de alta gama. Así que empezamos a viajar, a estudiar, a ver. Y en un viaje en España, en la zona de La Rioja, hay un pueblo chiquito llamado Aro. Y ahí tuve una oportunidad de entrevistarme con el presidente del instituto. Y él me contó un hombre grande que hacía 40 años atrás, él había elegido para una gran empresa extranjera, esta región para instalarse en la Argentina, que después se terminó instalando en Mendoza. ¿Te gustaba mucho el vino antes de...? Mirá. Sí, me gusta mucho el vino. El vino siempre me gustó mucho. Bueno, ¿y qué significó para vos, para la familia, haber iniciado este emprendimiento? Bueno, la verdad que esos fueron mis primeros socios. Vos, mi mujer, mi hija, mi yerno Pedro, tu mujer también. Somos una empresa familiar que al principio nos costó muchísimo, porque bueno, para poder iniciar el emprendimiento, tuve que convencer a mi mujer, vender la casa que teníamos. Hacía poco habíamos terminado una casa muy linda, y la tuvimos que vender, vendimos todos nuestros terrenos, todo lo que teníamos, y nos endeudamos hasta acá. Y bueno, arrancamos con un emprendimiento que fue un gran sacrificio, un gran compromiso, la verdad. Hay que tener 40 años, hay que estar dispuesto a jugarse en ese momento. En la vida estas cosas pasan en el momento adecuado. Si lo hacés antes o después, a veces sale mal. Fue un riesgo grande, y creo que hay una historia de cuando llevaste a Ana ahí al medio del desierto, ¿no? Y porque ellos estudiaban en Buenos Aires, y mi hija, claro, le tuve que decir, mirá, no sé si voy a seguir pagando la universidad y todo lo demás. Así que me dijo, bueno, mira papá, yo quiero conocer lo que estás haciendo. Así que vino para acá, es médica, estudia medicina, y es así. Así que vino, la llevé al campo, nos encajamos en una subida, qué sé yo, nos subimos ahí, y dice que miró todo, le conté lo que iba a hacer, y cuando después el hermano le dijo a papá, lo perdimos. Está loco. Hugo, bueno, contaste que dejaste la universidad, te volviste a trabajar en una compañía, y después empezaste con esta cuestión de suerte que apareció en Alemán, empezaste con tu proyecto. ¿Qué miedos tenías? ¿Tenías miedos en ese momento? No, miedo a los 24 años de una aventura no se tiene, yo era algo aventurero, ¿no? Yo escuchaba recién a Inés que me gustó tanto y me emocionó mucho porque creo que el único capital que tenía era el entusiasmo. Y muchos amigos y suerte, porque para todos los negocios se necesita suerte. Es fundamental, suerte. Así que tuve mucha suerte y conocí mucha gente buena, empresarios serios que me ayudaron, y eso me consolidó mucho, ¿no? No tuve muchos miedos. Más tarde sí, por supuesto. Cuando había que perder algo. Cuando había cosas para perder, sí. Julio, ¿cómo reforzaste la parte técnica teniendo en cuenta de que de vino sabías tomar nada más? Bueno, lo dijo Alfredo, lo dijo Inés, formar equipos. La verdad, cuando decidimos iniciar este proyecto, lo primero que hice fue buscar los mejores agrónomos y que a su vez ponerle a Pepe Barría, que armó un equipo de ingenieros agrónomos como para poder hacer ese desarrollo. Una vez que empezamos a elaborar los vinos y tuvimos la primera cosecha, al mejor enólogo que hubiera en la zona, y a su vez que armara un buen equipo, a la gente industrial, ¿verdad?, para desarrollar todo el tema de riego. Hicimos un joint venture con Plastro, que es una compañía internacional de sistema de riego, y con ellos en Israel hicimos el joint venture, vinieron para acá, trajeron gente, pusieron ingenieros. Fue, acordate, que en la tercera etapa del Chañar instalamos casi 9.000 kilómetros de mangueritas de gotero, podés ir de acá a Nueva York instalando mangueritas. Hay como 500 kilómetros de acueductos subterráneos que alimentan todo el sistema de riego. Era una obra de ingeniería hidráulica importantísima, que bueno, pasaron, desde que arrancamos casi 20 años, y está perfectamente en marcha todo. Hugo, vos en tus comienzos, cuando arrancaste con las primeras, digamos, las primeras etapas del negocio, ¿imaginaste el volumen que iba a tomar? ¿Cómo lo veías? No, no, no. No podía imaginarlo. No tenía, yo no tenía herramientas como hay hoy para proyectar y hacer programas. Tenía, sí, mucha aprendizaje de empresarios extranjeros que me enseñaron mucho la orientación al resultado. O sea, los negocios tienen que tener siempre un resultado. Y por supuesto, para sobrevivir tiene que ser positivo. Así que esa fue la forma en que uno diseñaba, las circunstancias se fueron dando, asociarse, como bien decía Alfredo, con las personas adecuadas, formar buenos equipos. Eso he tenido mucha suerte también. Hugo, recién dijiste de que no te imaginaste, bueno, que lo que comenzaste podía llegar a ser lo que es hoy porque no tenías herramientas. Ahora, en un momento eso empezó a generar una dimensión. ¿Cuándo fue el momento que te diste cuenta o cómo te diste cuenta de que lo que estabas transitando podría tener un desarrollo o generar la dimensión que es hoy en día? Sí, bueno, una cosa que yo veía también era de que nos cuesta mucho los cambios. Hay poca movilidad al cambio. Y yo creo que los viajes y conocer otras culturas, veía la velocidad con que la gente cambiaba y no se aferraba a lo viejo. Fue una de las motivaciones que me ayudó mucho a hacer cambios en los momentos oportunos. Y cuando vea que mis competidores no lo hacían, eso ahí me di cuenta que se podía crecer. Bien. Bueno, para Julio ahora, sos el líder del proyecto de bodega del fin del mundo y el Chañar hace 20 años. Pero hace unos años también estás asociado a un gran empresario argentino como Eduardo Urnequian. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Cómo llega el momento donde uno se da cuenta que por ahí es bueno asociarse? ¿O zapato aprieta? Bueno, en realidad, bueno, muchos se deben acordar del 14 de noviembre del 2007, acá en el Valle hubo una helada muy importante. En ese momento estábamos creciendo mucho en la venta de nuestros productos y fue para nosotros un golpe tremendo. Y, bueno, se nos complicaba el año 2008. 50% de pérdida de producción. 50% de pérdida de la producción. Se complicaba mucho el año 2008. Y habíamos cerrado, él había traído un importador de Estados Unidos, uno de los más grandes, y habíamos cerrado la operación más grande que hasta ese momento para nuestra empresa. Y, bueno, de adónde, cómo íbamos a hacer para financiarnos y todo lo demás. Seguíamos para... Porque esto arrancaba en el año 2009. Y a fines del 2008, yo justo había... Hacía un par de años me había visitado el embajador ruso y desde ese momento me hice miembro del Consejo Empresario Argentino-Ruso. Y ahí, en el Consejo Empresario, aparte de otros empresarios, conocí a Eduardo O'Neillán. Justo hubo una reunión de presidentes y empresarios en Rusia. Fui a Rusia y ahí me encontré con Eduardo, que me invitó a conocer sus viñedos en Armenia. Y, bueno, viste, este es un mundo de relaciones. Si hay algo que le puedo decir a la gente, tratar de relacionarse lo más posible con gente, con gente interesante, escuchar charlas, participar de este tipo de cosas. Y ahí con Eduardo, en ese momento encima, ese famoso importador quebró junto con Lehman Brothers y con todo lo demás, se cayó también en Estados Unidos. Así que más complicado. Y, bueno, tuve una oportunidad y la utilicé. Y creo que hicimos bien. Si no, hubiese estado más difícil. Hugo, por tu trayectoria, no quiero decir que seas viejo ni nada por el estilo, pero seguramente viviste muchas crisis a nivel nacional, internacional. ¿Cómo hiciste vos para que en estas crisis no caer y quizás seguir creciendo? Bueno, quizás las crisis son parte del crecimiento. Creo que en las crisis nos obliga a movernos mejor, a tener más reacción y ser más creativos. Las crisis, los que hemos permanecido o somos sobrevivientes en esta Argentina y en el mundo, porque el caso de Chernobyl en el año 88 fue una cosa muy grave para la fruticultura argentina. O para el Valle. Lo de Lehman Brabe que contaba recién julio, también fueron hechos que cambiaron el mundo de los negocios. Y, sin embargo, son momentos en que hay que ser más creativos, que generar más eficiencia, poner más tecnología, buscar mercados. Son los momentos de oportunidades, como siempre se dice. Las crisis son oportunidades. Sí, porque en los momentos donde hay bonanza es como que te permite no ser tan eficiente, porque total ganas plata. Ahora, cuando las cosas se ajustan, hay que... el estado de comodidad que da la bonanza es como la computadora cuando entra en modo ahorro, no genera. Para Julio tenemos una pregunta que es, con tantos vinos buenos, competitividad en el mercado, fin del mundo tiene un posicionamiento que en un tiempo muy cortito se llegó a establecer. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, no hay una sola cosa que diga, bueno, ¿cómo hiciste para...? O sea, no hay una fórmula mágica o algo por el estilo, ¿no? Aparte del trabajo, del compromiso. Nosotros viajábamos al principio con el vino abajo del brazo y a presentar tu marca. Hay que tener en cuenta que solo en Estados Unidos, solo en el mercado norteamericano, hay cerca de un millón de etiquetas en oferta, ¿no? Poner tu botella de vino en una góndola, en una binoteca, en un restaurante, es un trabajo enorme. Cuando hablé de los equipos, no mencioné algo para nuestra marca, para nuestra empresa, fue muy importante. Michel Roland. Michel Roland es el número uno del mundo como asesor en neonología, el tipo que cambió muchos conceptos de vino, que en la Argentina fue el gran generador del cambio de los vinos de alta gama y tuve la suerte de conocerlo en Nueva York, también suerte, porque fui a una charla con Robert Parker en el año 2004, que era como Dios y San Pedro, no hablaba nadie, un silencio total. Y bueno, lo pude conocer, lo seguí dos años por todo el mundo para que viniera a ver lo nuestro y hoy por hoy somos grandes amigos y desde el año 2005, 2006, que está haciendo nuestros vinos y va ayudando a hacer nuestros vinos, genera los cortes y todo lo demás. Y la verdad que a su vez eso nos abrió puertas porque vos llegás a un lugar y decís, bueno, no, mirá, yo soy de Neuquén que no tenía vino, pero nuestro vino es de alta gama y está bueno y la relación precio-calidad y la marca, la marca. Yo te diría que si hay algo que nos ayudó muchísimo fue la marca porque el origen Patagonia es un gran origen, es un nombre que hay que defender a toda costa, no hay que bastardearlo, es el lugar desde donde producimos todos y la asociación Fin del Mundo y Patagonia fue importantísima y un nombre que desde Charles Darwin, desde antes, desde Julio Verne, del faro El fin del mundo se viene hablando del fin del mundo. Hoy parece una obviedad, ¿no? Decir Patagonia Fin del Mundo, pero hasta el momento en que vos lo pusiste nadie lo había pensado. ¿Cómo esa vaca adentro del baño, cómo la encontraste? La mayoría de las cosas están ahí, están ahí en realidad, uno no las ve pero están a la vista, la mayoría de las cosas son así hoy. Cuando Alfredo decía seguramente de la máquina esa que inventaron seguramente era algo más o menos obvio pero bueno, nadie lo había hecho. Estaba en Francia hablando con un posible inversor y le pregunté a la mujer, una mujer muy culta, muy agradable con la que estaba charlando y le dije que para ella que era la Patagonia nosotros estábamos buscando el nombre de la bodega y ella dijo la Patagonia la tierra del fin del mundo. Más obvio que esto. Así que y de ahí salió el nombre. La verdad que hoy por hoy nos vemos cada tanto. Soy amiga le mando un vino y me dice la plata que me debés vos con él. Bueno y acá tenemos muchos emprendedores somos entre los que hoy nos incluimos. ¿Qué mensaje tiene cada uno para darle a toda la gente que está pensando en un proyecto que tiene un proyecto en marcha? ¿Qué consejo tienen para darle? Bueno siempre estos eventos donde se conoce gente donde se conoce empresario y experiencia son muy importantes. Yo le daría a los nuevos emprendedores a los que están empezando que se se junten que tengan que tengan que tengan en contacto con con otros empresarios mayores o jóvenes uno aprende también de los jóvenes lo digo con experiencia los jóvenes me aportan muchísimo entonces estar cerca y conectarse para tener las experiencias de los demás eso ayuda muchísimo y otra cosa que les diría algo que me dijo mi padre cuando le dije que iba a emprender un negocio una empresa cuando fundé PostFruit me dijo sé honesto que a la larga es el mejor negocio y creo que eso se lo repito a mis hijos porque es un es un gran enseñanza es más lento pero es muy buen negocio sean honestos bueno yo pienso que además de todo lo que dijo Hugo que coincido 100% sobre todo va en todos los aspectos creo que uno de los temas es el trencito en la vida pasa siempre y hay que saber cuál a qué tren subirse y estar comprometido y saber que ese compromiso hay que seguirlo a muerte se trabaja muchísimo cambia tu vida yo creo que a cualquier emprendedor que le pregunte es que logró poner adelante las cosas te va a decir haya sido entre empresa entrepreneur o emprendedor cambió su vida totalmente hay una identificación clara diría que es como el amor algo así pero uno sabe que ese es el momento que es lo que hay que hacer y que hay que seguirlo a fondo eso es compromiso total así que eso es todo muchas gracias se escucha no se vayan que para terminar y cuando pensamos la dinámica bueno por un lado antes quiero hacer la reflexión me encanta así que aplaudo el doble por saber que tenemos fuente de inspiración acá en la Patagonia que lo respeto muchísimo así como aprendo de mi padre aprendo de un montón de padres de amigos y de gente que uno ve eso de conectarse es fundamental pero para terminar una pregunta a los jóvenes así que yo les diría Julito y Nico a ver qué fuente de inspiración que la tienen pero qué más encuentran y qué grado de compromiso sienten que tienen que tener para poder seguir como segunda generación los emprendimientos de sus padres bueno yo para para empezar creo que algo que me queda de mi padre de verlo trabajar en el día a día es así como Inés tiene olfato absoluto yo creo que él tiene sentido como un absoluto es una una cosa que siempre logra en cada situación en cada momento ante cualquier persona ponerse en el lugar tiene una capacidad de empatía muy grande y logra tener una charla profunda con cualquier tipo digamos de persona de nivel dentro de la empresa o fuera de la empresa tiene un sentido me parece de la ubicación y el sentido común que creo que hace que siempre tengas la posibilidad de tener éxito en lo que emprendes y eso me parece que es muy importante y que no hay estudios para eso es una capacidad que le encuentro y que me parece que es fundamental y la otra inspiración es el empuje que le vi poner durante todos estos años haber transformado digamos su vida su día a día haber resignado un montón de cosas para hoy tener la empresa que tiene creo que también es una fuente de inspiración ojalá algún día yo pueda llegar a acercarme a eso en mi caso no sé de chiquito yo siempre tuve una admiración por mi viejo digamos más allá de la admiración que tiene cualquier hijo un padre digamos estamos hablando cuando ya tenía un poco de conciencia es como que me di cuenta no sé me gustaba eso de mi viejo que sea un tipo de negocios que viajaba por el mundo que la gente lo saludaba en la calle que era un tipo conocido en Roca en Roca éramos pero bueno no importa yo admiraba eso así que es como que nunca me planteé digamos sumado a eso vivir entre las chacras ir a la oficina cuando era chiquito digamos nunca me planteé otra cosa en un momento quise ser músico no me fue muy bien pero así que tuve que volver y bueno sigo siendo músico como hobby recapacité y compromiso Nico porque se habló mucho la palabra suerte pero creo que sin trabajo la suerte tampoco aparece así que por eso reforzá compromiso que sí a ver compromiso obviamente para nosotros como hijos o como segunda generación es un honor poder seguir con digamos uno creo que no se nunca se pregunta no se irse a otra cosa es un honor seguir con lo que han creado nuestros hijos sobre todo la magnitud y cómo lo han hecho digamos para nosotros es un honor sobre todo para mí es un honor como hijo poder aprender y emprender junto a mi viejo digamos así que bueno muchísimas gracias nuevamente otro fuerte aplauso saludadiria